Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Decir la verdad Gálatas capítulo 4 versículo número 16 ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Estamos examinando la parte personal, pastoral de Pablo al frente de sus ovejas En el tema de hoy hablaremos sobre un gran riesgo que corren los líderes y que corren las personas que quieren siempre decir la verdad Vivimos en una sociedad altamente mentirosa Lea las etiquetas de los productos Y si el producto tiene 50 cucharadas de sal dice 0.5 gramos por porción Pero no te dicen cuantas porciones hay Para que veas que si te tomas esa lata de gaseosa Es un atentado contra el organismo No, no está escrita la verdad Hablamos de lo que hay que decir políticamente correcto Cuadre la verdad La gente no necesita saber toda la verdad Asistimos a una sociedad mentirosa Aunque la verdad sea parcial Siempre será una mentira Pablo hoy está diciendo ¿Cómo me van a decir que yo soy su enemigo por decirles la verdad? Vivimos en una sociedad en donde muchas veces decir la verdad es coartado No podemos en una reunión Si es mi jefe, si es mi papá o si es alguien que maneja un poder sobre mí Nos da miedo decir lo que pensamos y lo que sentimos Porque muchas veces las reacciones de uno cuando ha sido el jefe Es caerle encima a la otra persona Lo voy a fumigar Lo voy a quitar ¿Por qué? Porque cuando alguien habla y nos dice la verdad Creemos que está atacando a mí como persona Y muy posiblemente lo que esté atacando es la idea de lo que yo estoy diciendo Este es un principio básico Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Cuando decimos la verdad Con respeto Con amabilidad Con amor Simplemente estamos diciendo que tenemos adentro a Jesús Porque Él es la verdad Nos ocultamos detrás de montañas de basura Nos encontramos ocultos detrás de verdades a medias Y la vamos amontonando Y aún así queremos ser felices Queremos influenciar a los demás Queremos impactar a otros Y esto así no funciona Y aquí todos estamos en el mismo tapete Necesitamos hablar con la verdad La verdad con su esposa No a medias La verdad con su jefe La verdad con sus subalternos La verdad con otros La verdad os hará libres Y aunque se está refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios También Pablo hoy nos está amonestando A que tengamos la capacidad de expresar lo que sentimos y lo que pensamos Cuánto bien nos haría haberle dicho a nuestros padres O que nuestros hijos nos digan hoy a nosotros No estoy de acuerdo con usted en esto y no pienso igual No, porque nuestras reacciones han matado la sinceridad y la creatividad de la gente En cuanto a las reuniones quisimos decir algo Pero preferimos quedarnos callados O porque levantamos polvo O porque siento que la piedra más grande se va a venir encima de mí Y preferimos quedarnos callados Pablo nos está hoy impulsando a decir Yo no soy su enemigo cuando le digo la verdad Yo lo que he hecho, dice Pablo, con ustedes hermanos de Galacia La verdad es hablarles con claridad No se enojen si ustedes cuando su esposo, su esposo, sus hijos Si usted es el jefe y uno de sus subalternos hizo algo Es porque al final está inconforme con usted en algo Salir a hablar, arreglará las cosas No nos enojemos porque nos digan la verdad Sepamos administrar lo que los otros nos dicen Y específicamente cuando hablamos de la Biblia Debemos hablar con la verdad Y no con cosas que estén a medias Que Dios nos ayude a este desafío Y a saber cómo lo equilibramos en nuestras relaciones interpersonales Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones Gracias por ver el video